... Bueno, celebrando el Día Mundial del Turismo, una actividad que en los últimos tiempos se ha transformado en algo muy importante para el país, con mucho peso de Producto Bruto, muchos turistas que vienen, muchas divisas que entran al país, y eso no son solo números, sino también eso implica muchos puestos de trabajo, más de 60.000 puestos de trabajo directos, más del doble indirectos, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente. El turismo es un poco eso también, intercambio cultural, trabajo, que lo podamos celebrar entre todo el sector turístico, de alguna manera dándole continuidad a esta fiesta, dice que vamos por el buen camino. Turismo, sustentabilidad energética, una forma de desarrollo sustentable, que va alineado con lo que ha sido la definición de Naciones Unidas, energía sostenible para todos. En Uruguay estamos haciendo un esfuerzo, creo que hay que ayornarse en ese sentido, alinearse. Está comprobado que las empresas, los países que hacen apuestas, generan más puestos de trabajo, atragan más turistas. En Uruguay estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido. Nuestra ley de promoción de inversiones premia aquellas inversiones justamente que aplican nuevas tecnologías, que aplican tecnología limpia. Es lo que se vive en el mundo, es responsabilidad y está muy alineado, por otra parte, con lo que es nuestra marca país, el Uruguay natural. Así que bueno, hoy nos viene como anillo al dedo la definición de Día Mundial de Turismo.